¿Qué onda camaradas? Aquí estamos en un nuevo coladito Nos invitaron a colar este cachito Estamos aquí con los malacates cuete Con turbina de avión Ahí estamos camaradas Un saludo para mi camarada Enrique de Toluca Que dice que nos le mandamos saludos Ahí está el saludito para los aguitas Para los de Jaltipan, Veracruz Ahí estamos Nada más 500 metros Camaradas para los que dicen que no les importa La velocidad sino la destreza La agilidad Aquí se requiere velocidad para este tipo de losas Ahí está camaradas Todo lo que vamos a colar Ahí están los dos malacatitos Siempre aumentando la velocidad para ser los mejores Ahí estamos camaradas Saludos para todos los que nos ven También para mi cuate el Jumex Ángel Valle Ahí estamos Para mi camarada Pedro de Irolo Allí en Ciudad Sagún Que no te de miedo camarada Ahí estamos Que misterio, que misterio, que misterio, que tendrá ¿Qué tendrá el número siete? Que misterio, que misterio, que tendrá ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Y un testigo y nadie sabe la verdad ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y un testigo y nadie sabe la verdad Siete son, los pecados capitales, siete son, los días de la semana Siete son, colores de la coiris, siete son, las notas en mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? El testigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? El testigo y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Y en Medellín, con mucho sabor ¡Qué misterio, qué misterio, papá Dios! Me pusiste al número siete ¡Qué misterio, qué misterio, papá Dios! Me pusiste al número siete ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? Siete son, las maravillas del mundo Siete son, las barranas de obreriano Siete son, hijos de la niña luz Siete son, las mujeres para uno ¡Ay! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Upa! El testigo y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Ja, ja, ja! Yo el testigo y nadie sabe la verdad Siete son, los pecados capitales Siete son, las maravillas del mundo Siete son, las mujeres para uno Siete son, las notas de mi guitarra Siete son, las vidas del gato Siete son, las plagas de Egipto Siete son, las parejas de Noé Siete son, sellos de la vocaliza Siete son, los mares del universo Siete son, las palabras del sermón ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? ¡Ay! Mi testigo y nadie sabe la verdad ¡Upa! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Ay! Mi testigo y nadie sabe la verdad Que misterio, que misterio, ¿qué tendrá? Que tendrá el número siete Que misterio, que misterio, que tendrá ¡Upa! Que tendrá el número siete Aquí tenemos al mejor carretillero De compañía Rojo Saluda Lalito Saluda para el gatero del Robamotos El Robamotos Carritos Siete ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Ay! Yo testigo y nadie sabe la verdad ¿Cómo? ¿Qué será, qué será, qué será? Yo testigo y nadie sabe la verdad Siete son, los pecados capitales Siete son, los días de la semana Siete son, colores de la coiris Siete son, las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Upa! Yo testigo y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Ay! Yo testigo y nadie sabe la verdad Ay, qué rico Y en Medellín Con mucho sabor ¡Upa! ¡Qué misterio, qué misterio, papá Dios! ¡Upa! Me pusiste al número siete ¡Qué misterio, qué misterio, papá Dios! ¡Ajá! Me pusiste al número siete ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las parrandas de Obreviano Siete son Hijos de la niña luz Siete son Las mujeres para uno ¡Ay! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Upa! Yo testigo y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¿Qué será, qué será, qué será? Yo testigo y nadie sabe la verdad Mira como goza Jorge Mesa y el Chane Y la huyona de Cartagena